¿Qué es el Ejercicio 2020? 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 Esto tiene adicionalmente los descuentos que tradicionalmente venimos realizando en cuanto al descuento en enero del 15%, en febrero del 10% y en el mes de marzo del 5% en el costo del refrendo. Ahora, ¿nada más participa en la rifa del mes de enero el que paguen en enero? Sí, básicamente van a ser personas físicas y participan aquellos que vayan al corriente en el pago de su refrendo y que vayan a hacerlo en el mes de enero. ¿Tiene una rifa o tiene derecho a participar en la rifa? Es así como está diseñado el sorteo y es incentivando a aquellas personas que paguen dentro de los tres primeros meses de este ejercicio 2020. Y que vayan al corriente. En la operación que realicen al momento de realizar el pago de su refrendo.